Pues seguimos adelante y en esta ocasión con esta sintonía que muchos de nuestros oyentes van a reconocer inmediatamente, es del Rincón Verde. Hoy está con nosotros Javier Carela y hoy no nos trae plantas, nos trae dos libros. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Oye, enhorabuena por este trabajo. Oye, muchas gracias. Dos tomos de no sé cuántas páginas tiene esto. Pues en total 1.070 páginas de Lala. Casi nada, ¿eh? Para que veas lo bien que me lo he pasado yo hasta que las he terminado, cómo he disfrutado, con lo que a mí me gusta el tema, porque en definitiva lo he hecho sobre todo porque me gusta. Y bueno, ahí están. También es mucho trabajo, ¿eh? O sea, eso es innegable. Ya lo creo. Ahora nos cuentas un poquito pues cómo lo has hecho realidad, ¿no? Porque al final esto es un sueño hecho realidad. Se llama plantas del Aragón árido y son especies del término de alcañiz. Sí, sí, sí. Pero ¿cuántas especies encontramos aquí en alcañiz? Bueno, al completo, digamos que lo que sería el catálogo de especies localizadas en el alcañiz casi llega a las mil, con las que yo he aportado, que no son pocas, y las que no he localizado pero están en la bibliografía. La bibliografía pues es de otros botánicos y otros interesados en las plantas que han pasado por el término y han dejado los datos en los archivos del Instituto de Estudios Pienaicos y del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Entonces hay unos archivos que centralizan toda la información botánica de los municipios de Aragón y en el de alcañiz nos vamos a los 990, 988, 89 especies distintas, que no está nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. Bueno, cuéntanos un poquito estas especies, cómo son, porque nos hablas de plantas del Aragón árido. Bueno, yo lo que he intentado ha sido centralizar un poco las plantas en el término de alcañiz como representativo quizás de la depresión del Ebro. Por extensión yo creo que podría este libro aplicarse a la mayoría de los términos municipales de la depresión del Ebro con sus puntualizaciones características en cada sitio. La botánica es extensísima, yo diría que por fortuna, porque eso lo hace interesante también, lo hace muy interesante, y en cada lugar encontramos peculiaridades, encontramos curiosidades, encontramos, vamos, rarezas de todo tipo, entonces en cada término seguro que encontraremos algo que no está en este libro, pero yo creo que el término de alcañiz es lo suficientemente representativo de lo que es el Valle del Ebro y el Aragón árido para ponerle este título, y que cualquiera que quiera disfrutar de la botánica o de las plantas en el Valle del Ebro pues pueda localizar la mayoría de las especies que encuentre en un paseo, pues en este libro yo creo que sí. Bueno, aquí tenemos dos tomos y tú los has abierto en unas páginas, no sé si casualmente, o porque quieres hablarnos algo de estas fotografías preciosas además que me consta que también son fruto de tu obra. Sí, sí, sí. Todo lo que sale en el libro es fruto de mi trabajo, las fotografías, los textos, presumo de ello, esto es como un parto ha sido, y también incluyo pues paisajes, porque cuando sales mucho al campo es inevitable también disfrutar de los paisajes, aunque sean áridos, que a mí también personalmente me gustan mucho, no tiene por qué ser todo tan verde, y he incluido para, digamos, desintoxicar un poquito tanta planta y tanta ficha, es un libro visual, muchísimas fotos, yo no, la verdad es que sería una curiosidad contabilizarlas, pero yo calculo que bastante, más de 1500 fotografías, y entre tanta ficha y tanta foto, 920 especies distintas de plantas, hemos introducido también fotos de paisajes de Alcañiz, todos también, que yo quiero que sean representativos también del paisaje del Largo Nárido y de la depresión del Ebro, para que el que sea profano en estas tierras, y bueno, recale en este libro, pues pueda hacerse una idea de dónde aparecen estas especies vegetales, en fin, también he incluido alguna fotografía de Alcañiz, cómo no, en fin, yo creo que sea un libro sobre todo muy bonito, muy agradable, el que quiera encontrar profundidad en los textos botánicos, yo creo que también la encontrará, encontrará meticulosidad y encontrará detalle en cuanto a qué tipo de especies y subespecies se incluyen en el libro, podrá distinguir entre rarezas y las que no lo son tanto, y el que busque simplemente pasar un rato agradable con fotografías bonitas, yo creo que también se divertirá y tendrá una cosa muy vistosa ante él, ¿no? Bueno, como dices, es un libro muy visual, ¿no? O sea, tú abres una página y lo que te encuentras es una fotografía de una calidad tremenda, con una ficha técnica, el nombre técnico de esa especie, encontramos también, bueno, pues el tamaño, el origen, bueno, pues la floración, ¿no? Claro, en las fichas de cada planta hemos incluido un pequeño texto para hacerlo más ameno también, he tratado de que estos textos no fueran excesivamente científicos, aunque en algunos casos incides en algún aspecto particular de la planta cuando hay que diferenciarla de otra, pero después vienen unos detalles más técnicos como las épocas de floración, el tamaño de la planta, la abundancia, que eso nos puede ayudar un poquito también a cuando nosotros veamos una planta definirla o acotarla un poquito más y que sea más sencillo para el profano, pues concretar si lo que ve en esa fotografía se corresponde, digamos, con lo que aparece en el campo, lo que ve en el campo, con esta ayuda en las fichas, ¿no? La abundancia es muy interesante porque, claro, si vemos que una planta es abundantísima y leemos que es súper rara en la ficha técnica, pues podemos empezar a presumir que aquella no es, que es una compañera que está a su lado, ¿no? Pero bueno, después también incluimos datos del tipo de planta que es, datos más, digamos, botánicos, o el origen, que eso está muy de moda, si son autóctonas o son alóctonas, las plantas autóctonas son las de pata negra, las que son las nuestras, las de aquí de toda la vida, y las alóctonas está muy de moda su estudio porque son plantas que están invadiendo, digamos, por culpa de la globalización, pues el planeta y están ocasionando problemas de transmisión de enfermedades también en los vegetales, en los humanos y en los animales, esto ya hace tiempo que nos preocupa, pero en las plantas también es un problema, y aparecen plantas que transmiten enfermedades que en su lugar de origen son benignas, pero a lo mejor aquí pueden llegar a ser un problema grave, leamos la enfermedad, por ejemplo, del olmo, la grafiosis, que está acabando con muchísimos olmos y algunos de gran porte en el país, o muchísimas otras, y entonces al estudio de las plantas autóctonas ahora se le da un enfoque bastante importante y lo reflejo también aquí, ¿no? El hábitat, donde se crían, y un dato también acerca de dónde está hecha la fotografía y en qué características del lugar, ¿no? Claro. ¿Cuánto te ha costado de tiempo realizar estos dos tomos? Bueno, yo cuando me hacen esta pregunta digo que eso casi no tiene importancia porque como me gusta tanto, el mérito es menor, pero yo te aseguro que mucho, muchísimo. Yo desde aquí voy a dedicárselo a mi familia, que es una sufridora ejemplar, mi mujer, Alicia, y mis hijos, porque ellos han tragado muchísimas excursiones botánicas de espera un momento, de estar de aquí, aquí hay otra, y el espera este se convierte a veces en un suplicio para que no estén apasionados de un tema como lo soy yo, ¿no? Claro, claro. Entonces para aquí, de verdad, mi más sincera enhorabuena a mi familia. Efectivamente. Bueno, ya un trabajo que además ya se contempla en todas las librerías de Alcán. Sí, 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 sí. Ahora ya estamos empezando a venderlo allí en las librerías y bueno, yo creo que a la gente le gustará. Yo lo he disfrutado mucho y confío en que la gente también lo disfrute así, porque es un libro muy visual. Y a mí estoy muy orgulloso porque es el libro que buscaba, la verdad. No puedo decir otra cosa y te puedes quedar más o menos con ganas de haberte dejado cosas, que el libro no haya resultado de tu agrado o no. Pero yo te aseguro que con Carlos Muñoz, que es el diseñador gráfico que la empresa virtual en Zaragoza me ha hecho la maqueta y con la que hemos, digamos, hecho ya lo que es la elaboración final del libro, que además es un alcañizano, un Carlos Muñoz este aquí de Alcañiz y hace mucha publicidad en diseño gráfico, ha editado ya varios libros con otros autores y es el que más o menos me ha ayudado a llevar a buen término esto, pues estamos los dos, yo orgullosísimo y yo creo que él también. Y bueno, ¿y qué pretendes con estos dos tomos? Bueno, pues no sé. A veremos, a ver, ¿qué pasa? Ahora tendré que buscarme otra cosa, ¿o qué? ¿Nieves? No, bueno, yo confío en que, bueno, que a la gente le guste y no hay nada más. Yo lo que busco es pasármelo bien y además te voy a confesar otra cosa. Yo me lo he pasado muy bien haciéndolo y me lo estoy pasando muy bien ahora porque hablas con mucha gente, la gente te da la enhorabuena, hay muchos amigos que están muy contentos con lo que ha sacado, toda mi familia también y eso propicia discusiones, propicia conversaciones, propicia conocer a gente interesante y conocer gente interesante para mí es la mejor colección. Después de coleccionar plantas, coleccionar conversaciones y gente interesante es lo mejor que hay en la vida. Y esto, pues a mí me propicia también conocer a gente interesante. Muy bien. Sí. Bueno, pues dos tomos de Plantas del Aragón Árido con, bueno, pues aquí con el autor. Te voy a decir, 10 años llevo con el libro. 10 años, bueno. Bueno, en realidad llevo toda la vida en el campo, pero en los últimos 10 años me lo tomo un poquito más en serio con esto de las plantas. Casi nada, ¿eh? Se dice pronto. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues todo este trabajo ya es una realidad. Javier Carela es su autor, el autor de todo este trabajo de recolección de plantas, de especies, de análisis, de horas y horas de trabajo, ¿no? Y luego, pues por fin, que ya lo tenemos aquí, ¿no? Que nos ha costado un montón. Sí. Pero ya está aquí. Bueno, pues Javier, enhorabuena, que lo disfrutes, que sea todo un éxito, que guste muchísimo y toda la suerte del mundo. Gracias. Oye, muchas gracias a ti, Nibes. Gracias. 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 Gracias.